¡Ay! Ya empezó a bajar la temperatura. Ya, hace frío. Ya me dio frío. Los pingüinos. ¿Qué está pasando? Los fantasmas también. O los fantasmas o algo. ¿Algo está ocurriendo? Claro. Ya. Ya viste quién está enfrente de ti. No había caído en cuenta que hoy es miércoles. El miércoles se pone paranormal. Y lo paranormal pues solo es una cuestión de... ¡Ala y Luna! Muy buenas noches. ¿Todo listo para comenzar con este miércoles paranormal? Con una historia interesante. Una historia de una persona que seguramente ustedes conocen. ¿Qué? Y estamos hablando de Marta y Gareda. ¡Oh! La reina. Pero es de verdad o de mentiras. Es al punto que queremos llegar. ¿Ustedes realmente creen que las historias que cuenta Marta y Gareda son reales? Bueno, habrá que decir que tuvimos un arco dramático aquí en La Caminera. Porque en un principio estábamos reacios a creer todas estas anécdotas que muy amablemente nos compartió esta estrella de cine. Pero a lo largo del desarrollo de esta historia nos hemos dado cuenta y se nos han cerrado los hocicos de vez en vez. Con periódicazos, ¿no? Exacto. Mojados, me dicen. Periódico mojado. Periódico mojado incluso. Sí. Sí. Ya tenemos aquí la impresión. La marca. La marca de la nota roja. La primera plana. Exacto. Porque nos damos cuenta una y otra vez de que estas historias suelen ser ciertas ahora. Totalmente. De hecho, el tema que esta noche les presento tiene que ver con una historia que cuenta Marta y Gareda. Que ahorita se ha hecho como tendencia esta historia porque habla acerca de un hotel embrujado. No, ma. Y es que en algún momento me imagino que hemos hablado acerca de este tipo de leyendas. Imagínense las personas que llegan a un hotel o a un motel y que pueden estar cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué te arrastraste, Alain? Lo siento bonito. ¿Has ido a moteles tú a Alain o no? Sí, ya. ¿Pero de cuáles? ¿De que dejas el coche tiene tu garaje? Aquí en Ciudad de México no. ¿Aquí no? En Guadalajara sí. Ok. ¿Cuál es el chido de Guadalajara? Los que están rumbo al aeropuerto. ¿Ahí en Guadalajara? ¿Te han contado? Me han contado. Son corrientitos esos. ¡Oh! Sí, hay mejores, hay mejores también. ¿Cuál es el bueno, Alain? ¿Cuál es el chido? Que a mí no me dijiste corrientita porque yo nunca he ido a uno de ellos. ¿Cuál es el chido? El de con jacuzzi y el columpio. No, no puedo mencionarlo, ¿sí? ¿Seguro llega ahí al escenario siempre, Don Alain? Sí, Don. ¿Don? ¿Tú crees que le digan Don Alain? Sí, Alaincito. No, yo me quité el bigote. Anda bien llevado fe. Sí, sí, entendí. Hasta yo entendí. Pero bueno, las energías que las personas pueden dejar en este tipo de lugares son fuertes. Personas que posiblemente dentro de la habitación o se pelean o de repente tienen que ir a una visita exprés por algún fallecimiento. Este tipo de circunstancias, personas que han muerto en hoteles o en moteles, hay muchas historias. Sin embargo, la que queremos platicar esta noche, repito, es referente a Marta y Gareda. Ok. Ella en una entrevista con el programa Leyendas Legendarias y Jordi Rosado afirmaba que en una ocasión durante un festival de cine en Zacatecas le tocó vivir algo paranormal. Ella asegura que cuando le entregan su cuarto a una habitación bastante bonita, de repente al momento de acostarse, se abren las llaves de lavamanos. ¡Uy! Ella, en primera instancia, piensa que puede ser algún error normal, alguna falla, alguna falla técnica, va y la cierra. Se vuelve a acostar y de repente se vuelven a abrir. ¡Órale! Ella argumentaba que las puertas se abrían, unas puertas gruesas, y que lo único que se le ocurrió fue ponerse a rezar. Cuando ella se pone a rezar, cierra los ojos, y al momento de abrirlos, justamente a un lado de ella había un hombre. ¡No! Un hombre con un sombrero de bombín, con bigote, y que ella lo pudo ver tal cual. ¿Y qué le comentó? Simplemente lo vio. Ella, en ese momento, llama a recepción, les pregunta que si hay algún reporte que ocurre en ese sitio, y le comentan que sí. Sin embargo, ella ya no quiso escuchar más de las historias de este lugar. No, es que de ella no lo crees. Perdón, perdón. O sea, imagínate... No, no, ¿cómo no le crees a Marta y Garrega? No, o sea, me refiero, yo salgo por patas, yo que voy a hablar a recepción, en ese momento me voy de ese hotel. Bueno, es que tú tienes el presupuesto para pasarte a otro, a lo mejor Marta no lo tenía. No importa que me vaya a dormir al coche. ¡Ay! Si fue un festival. Sí, claro. De cine. Ya están los cuartos todos apartados, ya era el único que quedaba. No importa, pero te vas a dormir con alguien más o sales ahí por patas. Con Jordi. Yo me hubiera ido a dormir con Jordi. Pero bueno... No, real, a ver, pongámoslo en un escenario. ¿Qué harían? O sea, si hubiera sido tú, Marta. Se abre la llave, voy, la cierro, se vuelve a abrir, voy, la cierro. Digo, no, ¿sabes qué? Ya esto es de rezar, me pongo a rezar, me quedo dormido y de repente despierto. ¡Ay, un señor con un bombín! Voy a hablar a recepción. No, sí, creo que también me echaría a correr. Pero bueno, no he estado yo en esa situación para... ¿Tú qué hubieras hecho fe? Yo me hubiera... Por supuesto me hubiera quedado ahí. No. A mí me ha pasado y yo me he tenido que quedar en los lugares. Pero porque tú eres este... Te gusta lo paranormal, te gusta... Para eso te pagan, Di. Exacto. Oye, ¿y trascendió algún otro detalle? ¿Se comunicó, Marta, con esta entidad o...? Con el señor del bombín. No, ella simplemente argumenta que quiso darle luz en ese momento, ya no quiso investigar más del tema y simplemente pasó la noche. Obviamente, se hace tendencia esta historia y nos dimos a la tarea de investigar qué hotel era, de hacer análisis a ver si habían más personas que ya tuvieran algún reporte y llegamos a varias conclusiones y a varias personas. Entre ellas, del programa Extranormal, tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los productores que en algún momento estuvieron en este sitio. No, no, no. Muy altas horas de la noche, sin embargo, para que los vecinos y la gente que vivía en este perímetro no se diera cuenta de que era él el que llegaba a estas horas, se vestía de mujer, simplemente para pasar desapercibido. Hasta que un día se dan cuenta los vecinos, lo encuentran, lo agarran y para darle vergüenza, pues lo exhiben ante toda la gente. Se dice que fue tanta la vergüenza de esta persona que se quitó la vida. No, no, no. Estaba quedándose justamente en la habitación 107. Oye, el hotel se ve lindo. Se ve bien, ¿eh? Que es la misma habitación en donde se quedó Marta y Gareda, ¿a eso ibas? Exacto. No, Marta. No es cierto. Estaría bueno que nos quedáramos en algún momento, ¿eh? Ya que haya presupuesto. Los cuatro. Exactamente. Guau. Felices los cuatro. Y Marta. Pero bueno, la otra parte de la historia o la otra vertiente de la historia se habla de una persona de bajos recursos que se había casado y tenía dos hijos. O sea, hay dos teorías de esta misma leyenda. Exacto. No se sabe justamente cuál sea la real. Se dice que esta persona se casa, tenía poco dinero, tenía dos hijos y de repente su esposa pierde la vida. Resulta que los hijos los lleva con los suegros con la promesa de que iba a regresar con ellos en cuanto tuviera la solvencia para poderlos mantener. Obviamente pasa el tiempo, él comienza a trabajar para sus hijos y cuando tiene el dinero va y los busca, sin embargo se da cuenta que los suegros ya habían cambiado de país, obviamente con los hijos. Se dice que Don Jovito los buscó prácticamente por todo el mundo sin encontrarlos. Fue tanta la desesperación que él se quita la vida en este sitio y hasta el día de hoy se sigue apareciendo. Mucha gente argumenta que lo ha visto en este lugar prácticamente recorriendo los pasillos. Hay personas que argumentan que se escuchan gritos, que de repente los cuadros que están en las habitaciones se mueven solos, las lámparas se mueven solas, entre otras cosas que ocurren justamente en este hotel. Pero fuera de estos sustos, ¿no ha pasado nada grave? ¿No se ha muerto nadie? ¿No ha sido algo más dramático? Realmente no ha pasado más allá, simplemente tanto la gente que trabaja en este sitio como los que lo visitan. Y de hecho es importante decirlo, esta habitación, la 107, es la que más piden para quedarse en este lugar. O sea, es que se quedó ahí Marta y Gareda también. Y esa es la del jacuzzi. Y la de los espejos en el techo. Y la del columpio. No, no me ha tocado eso. Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo sabes? Me han contado, fíjate. Me han contado. Y bien peligroso porque luego se puede suscitar un poltergeist, ¿no? Ahí contra tu espejo. Son portales, son portales. Claro, claro. Ahí en portales sí también hay buenos. ¿En la portales? Ok. Oye, vamos tomando con seriedad. Aparte da más miedo Alain así que viene vestido como de sacerdote. Sí. No manches, Alain. Te ves muy sobrio, muy... Es la idea, es la idea. Es la idea. Vamos poniéndole seriedad porque luego Alain se va todo enojado que piensa que no lo estamos tomando con seriedad. Como cada miércoles. No, 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 para nada Alain. Sí, seamos honestos, sí. O sea, ¿vienes con disgusto Alain? No, vengo contento de verlos. Ah, nosotros igual. Es el miércoles, bueno, es el día más bonito que tengo en la semana. Ah, we love you. Pero a lo que voy es que este tipo de leyendas ya cuando buscas las raíces te das cuenta de que pueden ser reales. Yo platicaba hace un momento con el productor de extranormal para ver si realmente el estar ahí provocaba algo, si realmente generaba algo y me comentaba que realmente es un lugar con una energía totalmente diferente. Una energía totalmente oscura y que no es la única leyenda. O sea, se habla de un cuadro que existe justamente en este hotel donde la historia cuenta que antes solamente la gente que tenía mucho dinero podría mandarse, o en algún momento muy especial, podría mandarse a pintar un cuadro como tal. Se dice que hay un cuadro de una niña, técnicamente tamaño real, 1'20 aproximadamente, que esta niña, el fondo es completamente negro, un vestido muy bonito que pareciera ser de 15 años y los brazos cruzados. Se dice que la niña la dibujaron muy bien y que también es otro de los espíritus que se aparece justamente en este sitio. Oye, como conclusión, es decir, Marta Higareda no está mintiendo nuevamente, ¿no? No está mintiendo nuevamente. Ahí está. Pues estas investigaciones se están dando frutos y es comprobar la veracidad de las historias de Marta Higareda. Sí, y que digo, al final de cuentas, parte de lo importante es que ella lo que argumenta es que no sabía de esta historia. Ella se va del hotel sin conocer esta historia hasta que hubo gente que realmente pues empezó a enlazarla con el hotel en Zacatecas, con esta habitación y a conocer la veracidad de lo que ella platicó. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Nos dejaste con los pelos de punta, querido Alain. Pues... Estaban chinos. Estaban chinos. Sí, estaban chinos. Como siempre, un placer invitar a la gente que si tienen alguna historia, algún caso que comentar que lo compartan a través de mis redes, alain-bajoluna en Instagram, ahí estaré pendiente y bueno, un placer saludarlos y antes me despido con la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? No, pero es que sí. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. Un placer. Oye, oye, aunque no haya nada. ¡Ah!